En el día de hoy en Disprocosta, juguetes, tu mejor opción de compra en línea y juguetería física en la ciudad de Cartagena, venimos a hacer la presentación oficial en Colombia del nuevo paseador eléctrico recargable estilo Mini Cooper. Este paseador viene en estos tres espectaculares colores pintados. El rojo, un rojo vino tinto pintado, el rosado también es con pintura, muso y este azul eléctrico también pintado. Los cuales vienen con luces LED, la parte delantera en la noche se ven muy bonitos, ambos. Las farolas también alumbran, las farolas alumbran, tienen luces en las farolas. Estos carros paseadores, además de que el papá los puede manejar de la forma tradicional como los carritos paseadores, se puede manejar también con un control eléctrico, un control remoto. Tiene cinturón de seguridad, la silla es bien cómoda, tiene puertas abatibles. Lo puede manejar accionando las palancas, aquí ha sido un motor, acá ha sido el otro motor. Simultáneamente accionaría los dos motores. Viene con este radio con USB, con música incorporada. Viene con función de baile. El carro baila. Se mete solo para cuando no haya tiempo sacar al niño y se pone a divertirse o al carro bailando. Este control remoto es muy práctico de usar. Lo manejan los padres. Hacia adelante. Ahí está bailando, mientras esté bailando no anda. Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Entregamos también tu manual de instrucciones de uso del vehículo. Viene con su cargador de 6 voltios, su batería recargable y el cable para conectarle dispositivos móviles. Ya saben, estos tres colores disponibles en este paseador para niños.